de un delantero que realmente valió la pena traerlo. Nosotros nos decíamos al aire qué pasaría con este taller sin Dairo Moreno, por ejemplo. Bueno, pero Dairo, ayer repasamos las estadísticas justo con unos colegas, en número, en cantidad de goles, no es lo que ha sido Vegetti para el Instituto, pero, a ver, ¿cómo explicarlo? Cuando vos ves los 90, ves la cantidad de cosas que genera para el equipo y vos decís... Pero Ricky, ¿en número cuántos goles lleva Dairo? Lleva uno en Copa de Superliga y uno en la Superliga. No, 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 o sea, lleva más, no hizo dos goles, hizo goles en todas las competencias que contaba ayer, hizo goles en Copa Argentina, hizo goles en Copa Libertadores, hizo goles en la Copa de la Superliga, y llevó a jugados seis meses nomás en Córdoba, porque llegó ahora en 2019. Está bien, pero digo, a ver... A mí me parece que Dairo, hasta desde los goles mismos y goles importantes que ha hecho, porque el gol de ayer para mí es uno de los más importantes de la forma que él define, de la forma que él resuelve toda la situación. Insisto, en un pelotazo, y lo vamos a empezar a repasar, que San Martín queda muy expuesto con tres... Fíjense cómo los tres jugadores quedan en línea por delante del último hombre, ¿se ve? Sí, sí, sí. Y eso lo genera él, ¿eh? Lo genera Dairo yendo a correr al espacio y obligándolo al central a que retroceda, porque si el central se quedaba parado, ahí lo quedaba en on-site. Claro, sí, exacto. Pero en esta situación de querer seguirlo. Tiene que ver... Yo lo veía... Entra justo, ¿no? En algún momento, obviamente, vamos a ver en un rato Lanús, la forma... digamos, la diferencia que marcan algunos jugadores. Caso Dairo, caso Pepe San, ¿no? De cómo se busca en el espacio, cómo hacen para no quedar adelantados. No, pero constantemente buscan el espacio y se ofrecen al pase filtrado, que por ahí carece Talleres en esas situaciones, de acuerdo a los jugadores que están destinados a generar esos pases para encontrarse en la asociación con el 9, con el media punta, con Palacios, y estoy hablando de Pochettino y Ramírez. Es que fíjate... La lentitud en los pases rápidos de estos dos jugadores terminan complicando también el ataque de Talleres. Está bueno lo que marcas cuando vemos el segundo gol en donde Palacios otra vez no toca la pelota, ¿no? Otra vez quiere definir él cuando tenía opciones, pero bueno. Después termina siendo el gol de Pochettino, por el bien de Palacios, por el bien de Talleres. Digo, a ver, vos nombrás Pochettino o nombrás Ramírez. Te lo sumo si querés a Maroni y te lo sumo si querés a Sosa y te lo sumo si querés a Valozes o el mismo Ortiz. La diferencia que hay entre un jugador que en el 2004 jugó una final de Copa Libertadores y ganó, no se calda como Dairo Moreno, hay una diferencia abismal de jerarquía y de trayectoria y de experiencia y de capacidad con los jugadores que acabamos de decir. O sea, es impresionante. Dairo Moreno tiene, a ver, la jerarquía que no tiene ninguno en el plantel de Talleres. El único que se le asemejaba medianamente era el Cholguiñazú. Sí. Pero después el resto, Caranta en el banco. También. Algo de Gandolfi, pero a años luz, ¿no? De lo que es Dairo. Bueno, pero tendrán... Marca eso, una jerarquía tremenda, creo que decir de Sandro. Me parece que marca eso. Palacio que tiene, tiene algo. También está a años luz de lo que es Dairo. Y hay que ver cómo hacer para mantenerlo, ¿no? Esa es otra cuestión. Porque hoy pareciera ser que es Dairo o nada en Talleres. Entonces, Dairo, 800 mil dólares cuesta creo que el préstamo y en su momento hizo hasta una oferta independiente nacional de Medellín por 6 millones de dólares y fue rechazada. O sea, y un jugador de 32 años que después no tiene poder de reventa, entonces... Yo las puestas, todas las puestas, ya lo dije, ¿eh? Todas las puestas yo las pongo en Talleres, Monino. Bueno, pero hay que pagar. Es que es un tema, Taché. No es solo el salario. Sí, ya se. Rico, o sea... Yo no pago, Ricky. Vendo a un jugador para pagarlo. Es más, ¿quieren que le sea más todavía? Vendo a Guido Barrera para pagar con esa parte de ahí. Pero puede ser un jugador... A ver, y acá es donde uno dice... ¿Cómo explicar esas cosas, no? Es decir, un jugador puede ser tan determinante que seas, digamos, de hacer lo que sea por ese jugador. ¿Guíñazú fue determinante para Talleres? Sí. ¿Guíñazú fue tan determinante para Talleres? Puede ser. ¿Hubieran hecho lo posible para tenerlo a Guíñazú? Para consolidarse en primera división. En este momento, en este momento de Talleres, armo todo a través del Airo Moreno. Yo no sé cómo es en lo interno, en la semana. No, y al margen de eso. Cuánto apoya y no a los... No, porque eso es muy fundamental en jugador de edad de Ricky. O sea, Talleres ha hecho apuestas y paga sueldos muy importantes por gándoles y por caranta, teniéndolos en el banco. Y lo hace porque lo que suman afuera es muy importante. Entonces, si Dairo, en lo que suma afuera más lo que suma adentro, yo le veo un positivo, yo hago todo el esfuerzo por Dairo. Y rodeo a Dairo de jugadores como Ortiz, rodeo de Sosa, los rodeos de Valoze, de los jugadores en proyección, que Dairo les da esa categoría que se la da a Pepesana a Lanús, que en su momento se le dio Marco Rubén a Central. Se la da Lichalópez a Racing, ¿no? Lichalópez a Racing, y así. Le ponzo a River.